Esto para todas las mujeres atrevidas que les gusta bailar y cambiarse de cama en todo momento Fíjate como la tiramos cada movimiento, ya que chile Dale gitana, ven y métete pa' mi cama Dale que esta noche la pasamos re bacana, dale gitana Si todos conocen tu maña, me pongo nervioso cuando me araña la espalda Dale gitana, ven y métete pa' mi cama Dale que esta noche la pasamos re bacana, dale gitana Si todos conocen tu maña, me pongo nervioso cuando me araña la espalda Dale gitana, bonita mujer, me gusta como te mueves, a mi me llena de placer Eso es lo que yo quiero, yo te quiero con placer Dale que esta noche yo te voy a enloquecer, mujer Así que entonces pienso la gira Otro de la mañana tu viniste con tu prima, la te gustan los trigos, eso me encanta todavía Estoy bien, te siento que cambia la rutina de todos los días Gitana, tú a mi me vuelves loco cuando estoy contigo mami, me saco de foco Gitana, tú a mi me vuelves loco cuando estoy contigo mami, yo siento que exploto Ella es atrevida y muy buena moza, es una bella amante con la mirada de la cosa Ella no tiene ciencia, ella no se pone celosa, ella siempre como siempre, ella anda bien ansiosa Dale gitana, ven y métete pa' mi cama, dale que esta noche la pasamos re bacana, dale gitana Si todos conocen tu maña, me pongo nervioso cuando me araña la espalda Dale gitana, ven y métete pa' mi cama, dale que esta noche la pasamos re bacana, dale gitana Si todos conocen tu maña, me pongo nervioso cuando me araña la espalda Te voy a hacerte toda la pose que quiera De cualquier forma, de cualquier manera Tomamos whisky o tomamos un high Y una sobredosis que te vas a alucinar Gitana, tú a mí me vuelves loco Cuando estoy contigo mami me saco de foco Gitana, tú a mí me vuelves loco Cuando estoy contigo mami yo siento que exploto Ella sabe vida y muy buena moza Es una bella amante con la mirada de acosa Ella no tiene ciencia, ella no se pone celosa Ella siempre como siempre, ella anda bien ansiosa Dale gitana, ven y métete Pa' mi cama, dale que esta noche la pasamos Rebata nada de la gitana, si todos conocen tu maña Me pongo nervioso cuando me araña la espalda La gitana, ven y métete Pa' mi cama, dale que esta noche la pasamos Rebata nada de la gitana, si todos conocen tu maña Me pongo nervioso cuando me araña la espalda Romance de Ritmo LK Music de Subproducciones Es el Mac Chiche La gitana, ven y métete Gracias por ver el video.